K.R.L.L. Bueno, Sunday contra Keylio, la ruleta en usa de personajes y Sunday escoge K.R.L.L. de todos los personajes que tiene. Acaba de jugar contra otro Wolf, contra Link Koopa y no le fue tan bien con su main como le fue con K.R.L.L. Que K.R.L.L. es el counter, K.R.L.L. No, no, sin duda esto es lo que él quiere. Bueno, tiene el reflector que está buffeado. El jab es más bueno de lo que parece. ¿De quién hablas? El jab de K.R.L.L. Ah, es buenísimo. No, todo lo de golpe es buenísimo. No hay que hablar por ahí. Convea con barriga. Cuando haces barriga, convea con jab. Poca gente lo sabe de hecho. Claro, cuando dice barriga, vamos a decirlo ner. Ner, ner, exacto. Porque todo usa la barriga. Es que bueno, yo ya le tengo mucha idea de ese ataque cada vez que lo vea con barriga. Eso es true para que sepan, solo que hizo lo smash en la dirección que no era. Pero ese downer puede conviar a smash al sweet spot o al spike si está afuera. También tiene muy buenas herramientas para hacer la extra de K.R.L.L. ¿Demasiado buenas? ¿Esto es kill? No. Creo que sí. Muy muy buen smash. No hubiese msheado así. Yo no me hubiese... Lo que pasa es que, me estoy dando cuenta, ya es la segunda vez que a Kelion le afecta el hecho de que él mshea apretando botones en vez de con la dirección. Entonces este sidev obviamente no era su intención hacerlo, pero tenía que mshear. Con botones es más rápido, eso está comprobado, pero tienes ese peligro. Hay maneras, no recuerdo, pero sí hay varias maneras para buffear el primer input que hagas cuando empieces a marchar. Es verdad. Bueno, hay un truco que es el que recomienda Beefy Smashments, que es usar el SISTIC. Perdón, no el SISTIC, el MAS, las palanquitas donde están los taunts, le pones los ataques diferentes ahí y cuando usas eso es lo más rápido. Entiendo, pero yo quiero taunt, tantear. Ah no, si quieres taunt, entonces ya eso no es óptimo. No eres óptimo. Yo quiero taunt, tía. Yo quiero ver a Keirul taunteando. Uy, qué raro que ese reflector no pegó, parece que sale la animación y no refleja. El grab de él es malice, sale muy lento, el hipboard reflector, sale como frengue, algo así, muy lento. Sí, ya estoy viendo. Bueno, y le está costando castigar los aterrizajes de Keirul, solo tiene que ponerse abajo y hacer escudo. Eh, sí, el grab de él es suficientemente rápido para castigar los aterrizajes de Keirul. Puedes castigarle Nere, puedes castigarle que no haga nada con gratos, solo ponte abajo, con escudo. Uy, la otra barriga. El mitzop secreto sagrado del bien pico. Uy, bueno, si falla, ¿por qué no? Si el primer Don Smash falla. No, no, la opción óptima después de Don Smash es Don Smash, no sabías. ¿Cuál, cuál, cómo? Uy, 67%, eso es muy buen extra crédito que está consiguiendo. Aunque Keirul es el segundo personaje más pesado del juego, así que puede aguantarlo. Él es un chico pesado. Esto matará. Sí, es evidente. Muy probable que mate. Sí, la plataforma estaba perfectamente ubicada. Ese creo que es el Throne que más porcentaje quita de todo el juego, quita 20% Si me entero cae Euron que quita más, le voy a mandarle una carta a casa Sé que el Dumb Throne de Bowser quita 18 y está cerca, pero no le gana el de K. Rool Si hay combos que quitan mucho más que eso, pero bueno Bueno, pero no, un Throne, ay, ese es Será suficiente, será suficiente Resulta que el castigo es óptimo después de partir un escudo, es de un animal ¿Quién lo hubiera dicho, no? Wow, yo hubiese sido fancy, reflector a algo Bueno, y por eso te hubieras pelado el Punish y yo hubiera gritado como comentador Y hubiese perdido también Wow, que era una chicha No, además que son amigos, no quería faltarle el respeto así Yo practican mucho juntos Solo que ya están avanzados en el bracket, no hay muchas opciones Esta es la última partida que falta, que no es topocho Están jugando allá Bueno, la ruleta, que se viene, el mismo K. Rool Me parece bien en verdad Le partieron el escudo, pero ese K. Rool estaba jugando bien Si Riddick no funciona contra Bolt, bueno No sé, yo siento, sí funciona, pero creo que como K. Rool últimamente le ha ganado Él está probando algo diferente K. Rool se conoce muy bien ese K. Rool Y supongo que también se conoce muy bien el Riddick, perdón Y supongo que se conoce también el K. Rool, pero no sé si también Bueno, hace tiempo que no lo veo Ay, tenías para castigar todas las opciones con el AWP Y supongo que sí, el K. Rool está jugando un poco de grilla Excelente Vaker a Vaker, el Southspot del Vaker al Strongspot Muchachos, me voy a aprender los términos algún día, es difícil Y bueno, Snowflake creo que se está desesperando un poco Lo vi tratando de lanzar un 4R Smash por ahí No me gustan mucho estos stage triplas para Karrul. Es que yo creo que a Kyrul le cuesta tanto aterrizar. Yo entiendo el dolor de necesitar aterrizar. Wow, se va que eres gigante. Es gigante, es safe, está bien especiado, pero tarda mucho en salir. ¡Uy! Excelente, reconoció exactamente la intención que tenía Kyrul. Listo, era... 31, voy contando. No le veo mucho sentido usar esa escopeta ahí si ya sabes que el otro no va a caer. O sea, no lleva a nada. Bueno, lo lleva a que se queda esperando y pierde la invencibilidad. ¡Grab! Ahí podía castigar a Kyrul. Wow, Tikka llegó a esa plataforma. Dentro de todo ese Don't Smash es castigable. ¿Ya tú estás fuera? ¿Cómo quedó? A favor de Blink. Coño, ¿qué le diste? ¿Le diste perdón de cuadradora? No le digas por aquí. ¿Ah? Bueno, Blink acaba de hacer tremendo offset contra Quantum. No sabemos qué clase de sustancias utilizó para mejorar su performance, pero me dicen que la última fue muy dominante. Bien por ahí. ¡Uy! Eso hubiera sido... ¡Muy, muy, muy, muy! Estabas esperando un... Un Corona a Sayuri. Sí. Lo que sea. Un Corona a lo que sea, pero que matara. Y bueno, esta potencialmente es la vida de torneo de Kyrul. No marchó tan rápido esta vez. No marchó tan rápido esta vez. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Wow. Uh. 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 No, yo hago como Goofy. Cuando me sorprendo mucho. Yo, Goofy. Cuando me pega mucho. Uh. 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 Oye, si Goofy estuviese en Smash, ese sería el... El... ¡Uy! El perro favorito de Kyrul, que ganó esta partida. Este es el fin. 2-0. Uh. Goofy para Smash. No.